Ahorita estamos probando y diagnosticando con esta unidad YONDER 200NC mas o menos un modelo 2001 y que se conecta se conecta un octavo de mas pide ese pide ok bueno que le paso? no hay nadie quien le atienda andamos afuera no tengo donde dejarlo no pues llévalo tira por donde no sabes manguera no no trae ni una manguera pero ya no fallo ni nada la fuga ok esta bueno era una liga esta bueno? si si ahi vamos a borrar los almacenados ahi esta sin conteo ahora si no se si quiera darle marcha no le falta cargarle mas ahi salieron otros ya espérate ahi estan tres activos activo activo es lo mismo y aqui ya nos dan los numeritos aqui estan los numeritos que necesitamos para reparar traete y y y